Aprender en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema de estadística y probabilidad. Utilizaremos el vídeo de la explicación teórica de la distribución normal y además resolveremos un problema de septiembre de 2020 del año. El problema nos dice que el peso de los recién nacidos sigue una distribución normal de media 2,8 y de reacción típica sigma. Se sabe que sólo el 20,05% de los recién nacidos pesa más de 3 kilos. Entonces nos piden, en el apartado A, cuál es la probabilidad de un recién nacido pese más de 2,6 kilos. El apartado B calcule la deviación típica de esta distribución normal y el apartado C, cuál es la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,9 kilos. Tenemos que X es una variable continua que sigue una distribución normal de media nu igual a 2,8 y de reacción típica sigma. Entonces la variable continua X será de esa forma. Para transformarla en una normal 0,1 tendremos que tipificar la variable. Para ello Z será igual a X menos 2,8 partido de sigma. El problema nos dice que el 20,05% pesa más de 3 kilogramos. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 0,20,05. Y por tanto la probabilidad de que X sea menor o igual que 3 será igual a 1 menos 0,20,05. Que eso es igual a 0,7995. Y ahora restando por la media y dividiendo por la deviación típica tenemos que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,2 partido de sigma es igual a 0,7995. Entonces el apartado A nos pide la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2,6. Entonces restamos por la media y dividimos por la deviación típica y tenemos que, además, utilizando el vídeo de la explicación teórica de la normal llegamos a que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos A es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. Utilizando esto tendremos que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 0,2 partido de sigma es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,2 partido de sigma y esto teníamos que era igual a 0,7995. Ahora vamos a resolver el apartado B. Nos pide el valor de la deviación típica. Como tenemos que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,2 partido de sigma es igual a 0,7995 buscando este valor dentro de la tabla y viendo a qué columna y fila corresponde tendremos que 0,2 partido de sigma será igual a 0,84 y despejando sigma de esta expresión tendremos que es igual a 0,238. Para demostrar el apartado C tendremos que como X sigue una distribución normal de media 2,8 y desviación típica 0,238 Z será igual a X menos 2,8 partido de 0,238. Por tanto la probabilidad de que X sea menor o igual que 2,9 restando por la media y dividiendo por la desviación típica tenemos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,42 entonces buscando en la tabla tendremos que corresponden al valor 0,6628. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!